que él quería enseñarles a orar a ellos y hay una parte extraordinaria de esa oración que le enseña Jesús que era lo que estábamos cantando a nosotros cuando nosotros entregamos nuestra voluntad al Señor estamos diciéndose, diciéndole perdón al Señor hágase tu voluntad en el cielo como también así en la tierra cuando nosotros entregamos al Señor lo que somos recobramos nuevas fuerzas porque nos ponemos tantas cargas muchas veces cargas que no tenemos que llevar Jesús dijo yo soy venid a mí todos los que están ahí trabajados y cargados y yo salí descansar porque mi yugo es fácil y no te cargas no te cargues de más querido y querida descansa en el Señor si estás agobiado queremos levantar este último clamor si quieres pasar de frente yo te invito para que pases al frente si has llegado aquí agobiada y agobiado yo quiero invitarte para que vengas al altar del Señor queremos orar, queremos hacer este último clamor porque Dios quiere restaurar tus fuerzas para que continúes aleluya alabanza a Dios, te adoramos, te bendecimos en esta noche Señor y te damos gracias porque no hay nada más hermoso Señor que estar frente a tu presencia Señor que bueno saber que en ti hay reposo que bueno saber que en ti hay consuelo que bueno saber que ya hay esperanza yo te presento a cada una de estas vidas que hoy hay hasta aquí te presento a aquellos semanas que quizás desde sus asientos también Señor tienen aflicciones yo te pido de manera especial que seas tú levantando su rostro en alto yo te pido que seas hoy tú duplicando fuerzas aumentando las fuerzas como las del búfano yo quiero Señor que seas tú en esta noche consolando a cada vida que hoy ha dado un paso al frente te pedimos de manera especial Señor por toda vida que hoy estás aquí en aflicción te pedimos Señor por toda vida que hoy hoy Señor estaba desesperanzado te pedimos por aquellas vidas que hoy no tienen fuerzas Señor para que seas tú duplicando que seas multiplicando fuerzas pero sobre todas las cosas sé tú dando paz sé tú bálsamo a cada una de estas vidas sé tú Señor Padre Amado dando entendimiento y sobre todas las cosas nosotros te pedimos en esta noche que seas tú haciendo cumplir tus promesas en cada una de nuestras vidas Señor aumenta, aumenta la fe en esta noche aumenta la fe Señor, aumenta fuerzas yo te pido de manera especial Padre Amado aquellas vidas que han pasado quizás hoy con enfermedad Señor con duda, con incertidumbre yo te pido de manera especial que tú hoy ministres y hables que tú tienes pensamientos de paz y no pensamientos de mal para cada uno de nosotros yo te pido de manera especial Señor sabemos que en estos momentos permea mucha incertidumbre mucha inseguridad, mucho temor pero también sabemos que permea tu autoridad permea tu señorío permea Señor tus promesas y sobre todas las cosas abunda tu gracia abunda tu misericordia y a ello Señor nosotros hoy queremos acudir Padre Amado te damos gracias gracias en esta noche porque eres tú el que nos mantienes en pie te damos gracias porque eres tú Señor el que das paz, que sobrepasa todo entendimiento por eso hoy nosotros te adoramos nosotros hoy levantamos nuestras manos Señor enseñar de libertad porque en medio de nuestras crisis y de nuestras circunstancias tu Santo Espíritu nos da libertad para adorar nos da libertad para creer y nos da libertad Señor para nosotros ser restaurados por eso Padre hoy nosotros yo me uno a este pueblo y te damos gracias y sabemos Señor que nuestra clamor Señor no es en vano tu palabra dice que tú Señor creaste el ojo tú creaste el oído por lo tanto Señor sabemos que tú nos has escuchado tu palabra dice bienaventurado cuyo Dios es Jehová Señor hoy nosotros en medio de todas las circunstancias que pueden permear nos declaramos en victoria en medio de todos los vientos y tormentas que pueden venir nosotros hoy creemos que tú eres nuestro Dios y creemos Señor que tú nos llevas desde nuestra mano derecha y nos dices no temas porque tú nos ayudas Señor te adoramos te bendecimos yo pido un fuerte aplauso para el Señor porque Él es tu pueblo por nuestro Señor que esta noche salga aquí en nombre de todas las circunstancias no fuera